Hoy en el día de los productores y las productoras de radio y de televisión desde las distintas cátedras vinculadas a la licenciatura en producción de radio y TV y también a la licenciatura en comunicación social decidimos organizar estas jornadas que comenzaron a las 9 de la mañana donde se reprodujeron 12 audiovisuales desarrollados por estudiantes de comunicación social y también de la producción de radio y de televisión así que a la tarde vamos a continuar con una jornada de exposición de profesionales que trabajan en distintos medios nacionales así que bueno, realmente ha sido un placer poder ver el trabajo que han desarrollado los y las estudiantes durante este año Son jornadas que también de alguna manera le siguen abriendo la puerta a aquellos futuros estudiantes teniendo en cuenta la oferta educativa que tiene la calle Sí, exactamente, porque en el caso de la tarde, por ejemplo estas disertaciones se van a poder compartir de manera presencial o también virtual y de esa manera quizás los chicos y las chicas que están pensando en estudiar alguna carrera vinculada a la comunicación pueden conocer un poco más de lo que es la tarea que desarrolla un profesional de los medios así que sí, también es una puerta que se abre para las personas que estén interesadas en la temática Soy cuarto año de comunicación social Es una carrera muy linda, está muy bien armada la verdad que la universidad tiene muchos, muchos artefactos y como mucho armamento como para enfrentar esta carrera y la verdad que, como decían mis compañeras anteriormente hay un grupo humano muy lindo, la verdad, que lleva a cabo el proyecto y bueno, la verdad que como está tan en auge todo esto de lo audiovisual, las redes está bueno que incursionen si tienen ganas, por ahí desde un lado más profesional y bueno, la verdad que es muy lindo Nosotros lo que hicimos fue en marco del trabajo práctico final de Televisión 2 que era hacer una especie de video o capaz bloque de distintos programas nosotros decidimos enfocarlo más para el lado de YouTube cosa de nuevas plataformas y por ese lado ¿Le llevó mucho tiempo realizarlo? Sí, un montón, un montón de tiempo estamos desde mitad de año más o menos y realmente lo recomiendo un montón porque nos enfocamos mucho en lo que es el humor y es algo que realmente nos gustó muchísimo El trabajo que realizamos es un documental social propuesto por una de las materias que cursamos este año de tercero trabajamos con una organización que se llama Activismo Disca Son personas con discapacidad que hacen activismo mostrando las barreras que tienen en la sociedad las que se le imponen ¿Qué se tuvo en cuenta a la hora de plasmar toda esta investigación? En primer lugar lo que ellos querían mostrar ¿Cuáles son las barreras que ustedes quieren que visibilicemos? Y también la red de apoyo ¿Cómo hacen para sentirse contenidos en una sociedad que es tan complicada? ¿No es cierto? Es el tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!